Acaba el contragolpe de Boca tras una salida de Sara, maneja todo Carlitos Tevez y Cristian Pabón. Puede anotar en el segundo palo, Boca anota su primer gol en el partido enseguida. Gol de vestidor como le dicen en... ahí va Carlitos Tevez que maneja, mira, levanta la cabeza y se la pone en el pie prácticamente con ventaja al jugador. Acá se saltea un poco la imagen, es un desastre la imagen, pero bueno, lo que hay en YouTube, que va a ser. Mete el centro y segundo palo, Pabón y anota el primer gol, Boca 1. Atlético Tucumán 0, Cristian Pabón, el autor del gol. Bueno, acá una pelota, un centrito, una pifiada, una pifiada acá y sale tarde el jugador de Boca, queda habilitado Sanpedri. Acá es insólito este gol, hay pifiada acá de ti y lo habilita, ¿no? Gol de casualidad, pero bueno, te hicieron el gol, ¿viste? Tanto no quitás y bueno, te empataron el partido. Acaba el contragolpe de Boca tras una salida de Sara, maneja todo Carlitos Tevez y Cristian Pabón. Puede anotar en el segundo palo, Boca anota su primer gol en el partido enseguida. Gol de vestidor, como le dicen en... ahí va Carlitos Tevez, que maneja, mira, levanta la cabeza y se la pone en el pie prácticamente, con ventaja al jugador. Acá se saltea un poco la imagen, es un desastre la imagen, pero bueno, lo que hay en YouTube, ¿qué va a ser? Entonces, mete el centro y segundo palo, Pabón y anota el primer gol, Boca 1, Atlético Tucumán 0, Cristian Pabón, el autor del gol. Acá un muy buen tiro libre de Silva y Pabón con una tranquilidad, una técnica. Este chico, cuando se asiente un poco, es un crack realmente, porque miren, con la suficiencia que hace este gol, ¿no? Lo toca como una picada de víbora y anota el segundo gol para Boca, el segundo en su cuenta personal al primero tiempo y el segundo tiempo al principio.